¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel y él reconoce que no tomó la mejor decisión durante el Gran Premio Sochi y bueno, el alemán cree que no seguir las instrucciones Ferrari no fue la mejor opción y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, después de dos semanas y par de reuniones de equipo entre Matías Binotto y sus dos pilotos para dialogar sobre lo sucedido en la reciente edición del Gran Premio Rusia Sebastián Fettel ha admitido que la decisión que había tomado al recibir las órdenes de equipo al iniciar la carrera no fue la mejor opción que tenía y bueno, el piloto Ferrari también confirmó que todo se había hablado y no había ningún problema interno con su compañero o con alguien de la escudería algo que se rumoreaba desde algunos medios bueno, también por otra parte Charles Leclerc el otro implicado en el incidente interno de Ferrari durante la carrera en la pista Sochi también dio a conocer su visión después de la reunión que tuvo con el director de la escudería y bueno, espero ahora que las órdenes, espero que ahora para Japón no se repita lo ocurrido en Sochi y que bueno, eso, y recordemos que además hubo un abandono por parte Fettel por problemas con su motor y bueno, espero que, espero que Ferrari gane y además no haya, y espero que no haya desobediencia por parte Fettel y quiero que Leclerc gane el Gran Premio Japón y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!